Se informan de un atropellio en la calle Mezquita. Al parecer hay un vehículo atropellado menor que se encuentra debajo del vehículo. Cuando llegamos encontramos un niño de tres años en parada cardiorrespiratoria con lesiones muy importantes, muy severas, con salida de masa y lesiones importantes. Y a la vez hay tres personas más, la madre y dos familiares, el padre de tres familiares que se han ido a los redes. Se inician tareas de reanimación sobre el niño de tres años y la ciudad no son desultosas por las lesiones tan graves que tiene. Gracias.